¡Mirad, párrafa bendita, párrafa párrafa! ¡Páltrate los miedos, mirad! ¡Mirad, marxina, mirad! ¡Mirad, torreño, yo! ¡Páltrate los miedos, mirad! ¡Mirad, marxina, mirad! ¡Mirad, torreño, yo! ¡Mirad, torreño, yo! ¡Mirad, torreño, yo! ¡Mirad, torreño, yo! La Coordinadora de Asociaciones de la Memoria Democrática de Madrid da la bienvenida y apoya la marcha de los mineros de las provincias de Asturias, León, Valencia, Teruel, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña que se dirigen hacia la ciudad de Madrid para presionar y hacer visible al pueblo español sus reivindicaciones y la lucha por el futuro de las minas y el futuro de las comarcas mineras de España. sus reivindicaciones son las de siempre por lo tanto y esta lucha tiene una conexión histórica con una larga historia de lucha en las zonas mineras por la libertad, por los derechos de los mineros y sobre todo por el bienestar de las personas que habitan en las comarcas mineras. Les damos por lo tanto la bienvenida. Están pidiendo en este momento simplemente que el gobierno español cumpla con lo que se firmó en unas negociaciones en los últimos años. La coordinadora por lo tanto se hace sensible de esa historia minera y apoya esta lucha. Mineros, hermanos, mineros de las cuencas nejas, mineros de Asturias, León y Aragón, contarnos a dónde vais con ese paso tan pesado. Decirnos, ¿quién os quiere quitar el tajo y la sal? Mineros, compañeros, mineros fieros de pelo en pecho, de piel manchada, tiznada por el olguín. Informarnos, ¿a dónde vais tan bravos y enfurecidos? Susurrarnos, ¿quién os quiere privar del pan? Mineros, camaradas, ¿qué tan valorosas sois? ¡Apretando vuestros puños para luchar contra el jinete del hambre al que quieren entregar a vuestros hijos y compañeras. Contad, contad, ¿quién es el explotador que os quiere empobrecer? Mineros, 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 hundidos en vuestros pozos. ¡Ay, pozo candín, sin ver el sol, sin cielo, sin alba, hablar! ¿Quién es el criminal que os ignora y os desampara? Mineros valerosos, vosotros que arrancáis huya, antracita y turba, de las tripas de la madre tierra, que mantenéis la riqueza de vuestras comarcas, confesadnos, ¿quién es ese maldito que os quiere enmudecer? Mineros, de Castilla, Cataluña y Palencia, hermanos, no estáis solos, con vosotros Madrid os espera, porque sin carbón no hay solución, Madrid se unirá a vuestro paso, Madrid será la tumba de los recortes, mineros somos todos, y en Madrid los mineros sí pasarán. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos y mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Hay algunos sacerdotes, francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros... ¡Gracias!